Hoy hablaremos sobre el programa de fortalecimiento de gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad que impulsamos aquí en Conadis y que busca que sus servidores públicos puedan recibir la capacitación por parte de nuestros profesionales para que puedan brindar un adecuado servicio a las personas con discapacidad. Y para conocer detalles sobre este importante trabajo, estamos con Juan Carlos Rivero, el exdirector de Políticas en Discapacidad del Conadis. Juan Carlos, gracias por estar en Inclusión 2030. Muy buenos días, gracias por la invitación. Cuéntame Juan Carlos, ¿cómo y por qué nace esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa parte de una estrategia que busca mejorar la calidad de los servicios que se prestaban en los gobiernos regionales y locales. Y para eso primero partimos conversando con los servidores públicos de los 25 gobiernos regionales para conocer cuáles eran los servicios que prestaban. Desde allí nosotros identificamos un conjunto de problemas que representan barreras para la prestación de bienes y servicios. Y lo que hicimos fue establecimos un diagnóstico, que es un documento que pusimos a disposición de los distintos gobiernos regionales para que cada uno de ellos pueda conocer qué hacen sus contrapartes y desde ahí puedan también aprender buenas prácticas de las distintas regiones. Dime, ¿cuál fue el primer gobierno regional y local en acceder justamente a este programa? Y hasta el momento, ¿cuál es el balance que se tiene en este tema? Bueno, hasta el momento tenemos nueve gobiernos regionales que ya han pasado por el programa de fortalecimiento de capacidades. Lo que nosotros buscamos es que se entienda que la prestación de bienes y servicios no debe recaer exclusivamente en una OREDIS, que es una oficina regional que atiende a las personas con discapacidad. Y por eso nuestra principal preocupación es porque asistan los servidores y las servidoras de las distintas gerencias regionales. Porque lo que identificamos cuando conversamos con cada una de las regiones es que hay buenas prácticas desde una gerencia regional de salud, de educación, de promoción del empleo. Y entonces por eso los programas de fortalecimiento de capacidades integran no solamente a personas que trabajan en una OREDIS, sino también a las distintas gerencias regionales. Vamos nueve regiones hasta la fecha, empezamos en junio. El programa tiene una duración de aproximadamente 10 horas de dos días y participan no solamente los gobiernos regionales, sino también los gobiernos locales. Los gobiernos regionales invitan a las municipalidades distritales y provinciales a que formen parte de estas capacitaciones. Ahora, para poder armar este programa definitivamente han tenido ustedes que hacer una investigación previa. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han podido encontrar en cuanto a lo que es atención a las personas con discapacidad? En primer lugar, desconocimiento respecto a cuáles podrían ser estos servicios que se puedan prestar para las personas con discapacidad. Identificamos regiones que, por ejemplo, tienen en promedio unos dos a tres servicios que se dedican exclusivamente a canalizar donaciones o instrumentos como muletas o sillas de ruedas a las personas con discapacidad o también orientar a que las personas con discapacidad puedan acceder a programas de apoyo social como el programa Contigo. Sin embargo, también identificamos otros gobiernos regionales que han pasado por un proceso de maduración o sofisticación mayor y, por tanto, hemos recogido experiencias interesantes en, por ejemplo, promover el aprendizaje temprano infantil en niñas y niños. Hemos identificado también buenas prácticas para la formación técnico productiva en alianza con otras entidades públicas, como, por ejemplo, con el Ministerio de Producción para formar a personas con discapacidad y darles habilidades para que puedan ser absorbidas por la industria pesquera. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de esta identificación del conjunto de bienes y servicios que se puedan prestar, fue socializarlo con el resto de gobiernos regionales para darles algunas luces sobre qué otros servicios pueden prestar a la ciudadanía. Y en tema estructural, por ejemplo, de los gobiernos regionales y locales, vaga de redundancia, por ejemplo, la parte laboral, cumplir la cuota, el tema de la fiscalización de estos gobiernos locales y regionales en cuanto a la sociedad para que se puedan cumplir los derechos de las personas con discapacidad, ¿también está incluido dentro de este programa? Sí, el programa de fortalecimiento cuenta con la participación de las cuatro direcciones de línea y lo que nosotros proponemos es darles un conjunto de herramientas que nosotros, desde el Conadis, en su totalidad, estamos poniendo a disposición de cada uno de los y las servidores. Entre ellos, tenemos un componente que es de fortalecimiento el rol de fiscalización. Sabemos que la fiscalización se ejerce desde el Conadis, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales también son actores importantes y estratégicos en asegurar, por ejemplo, el cumplimiento de la ley en específico de la cuota. Y estamos trabajando con ellos para, a partir de esas capacitaciones, darles tareas específicas para que ellos puedan, de oficio o de parte, también recibir quejas, reclamos, y que nosotros podamos activar de una manera más ágil los errores de fiscalización. ¿Cuáles son los temas centrales, digamos, que se abordan en el programa y cómo acceder a ellos? Bien, tenemos cuatro dimensiones o elementos importantes en el programa. El primero de ellos es la parte normativa. Para nosotros es sumamente importante que los servidores conozcan, no solamente los contenidos básicos de la ley, sino también las modificaciones al reglamento. Entonces, tenemos una primera dimensión que lo que hace es dar a conocer las modificaciones normativas que hemos realizado, pero también enseñarles cuál es la razón de ser de estas modificaciones y qué es lo que se está buscando, cuál es el resultado esperado. Después tenemos un componente vinculado a los temas de registros, que está a cargo de la Dirección de Investigación y Registro, donde enseñamos cómo deben usar la plataforma Mi Registro en el Perú y también lo importante que es su actuación para el empadronamiento de las personas que podrían tener una presunta discapacidad para activar las campañas de certificación de la discapacidad. Nuestro tercer módulo es el módulo de fiscalización, en donde nosotros allí les enseñamos cuáles puedan ser esas actuaciones y cuáles son esos espacios en los que nos pueden apoyar para fortalecer nuestro rol de fiscalización. Y por último, tenemos también un componente de promoción y desarrollo social a cargo de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social, donde damos a conocer, en primer lugar, cuál es el rol de articulación de un Oredis y de un Omapet, y les explicamos también que no basta con el tema de protección social, sino que nosotros debemos entrar a una lógica de ejercer derechos. Y también explicamos el modelo social y a su vez explicamos la Reta Libia, que es una estrategia que nosotros venimos utilizando, donde canalizamos distintas demandas de personas con discapacidad que puedan presentar alguna barrera o algún impedimento en la ejercicio de sus derechos. Ahora dime, en uno de estos temas centrales justamente es el curso virtual en gestión pública para la inclusión de las personas con discapacidad, pero desde la perspectiva de sus derechos. ¿Este programa ustedes han visto la posibilidad de ampliarlo no solamente a los gobiernos regionales y locales, sino también a las universidades para que se enseñen en los cursos o tal vez algunas maestrías? Sí, en el programa de fortalecimiento de capacidades lo que hacemos es una presentación del curso. El curso no tiene un carácter obligatorio, es voluntario, sin embargo hemos recibido una muy buena acogida por parte no solamente de los gobiernos regionales, sino también de distintas entidades públicas. A la fecha tenemos con el gobierno regional del Callao, que ya está recibiendo el curso, y tenemos también conversaciones con el gobierno regional de Pascua. Asimismo, también tenemos ya cubierto a nivel del gobierno nacional entidades como por ejemplo Indecopi, con el Banco de la Nación en estos momentos también han tenido un primer grupo que ha pasado por el curso. Este es un curso de 24 o 25 horas lectivas. Nosotros entregamos un certificado, bueno, una constancia en realidad, que acredita que las personas han recibido conocimientos específicos en, por ejemplo, el modelo social y cómo entender a las personas con discapacidad desde lo que se ha establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos un componente que hace una reflexión sobre las distintas barreras que pueden presentar las personas con discapacidad y cómo desde nuestro rol como servidores públicos nosotros debemos reflexionar sobre nuestro accionar para evitar que dentro de nuestras políticas públicas se generen estas barreras para que las personas con discapacidad accedan y disfruten de bienes y servicios. Y esta es también la oportunidad para poder exhortar a las autoridades tanto regionales como municipales para que puedan acceder a este programa porque es muy importante, empezando por la buena atención a las personas con discapacidad, pero también en visibilizarlas. Ese es un tema en el cual tenemos que trabajar en conjunto no solamente como Estado, sino también como sociedad. Aprovecha para poder hacer esa exhortación. Muchas gracias. Creo que lo primero que debemos nosotros entender es que la temática en discapacidad no puede ser tomada exclusivamente desde una oficina, sino que debe ser interiorizada en toda una entidad. Y esta es una primera lección que queremos nosotros dar a conocer a los funcionarios, a los servidores, a las servidoras. Y por eso es que nuestra invitación es a todas las gerencias regionales porque la perspectiva en discapacidad se incorpora en todas las políticas públicas. Y no solo se aborda o no solo se le debe asignar a una oficina o una dirección. Gracias, Juan Carlos. Entonces ha sido Juan Carlos Rivero, el es director de políticas en discapacidad del CONADIS. Gracias, Juan Carlos. Y esto es todo por hoy aquí en Inclusión 2030. Gracias.